Hola, hoy ha tocado Madrid. Hoy estamos en Madrid, aquí en la Puerta del Sol. Esta es la obra, yo no sé cuándo van a parar en esto. Un montón de gente. Y esto va a estar por la calle Preciado. Mira cómo está esto. ¿Cómo está esto? Es un ruido, eh. El ruido y contaminación, porque nos dicen que estamos en el sur. Aquí vemos el ruido de la Puerta del Sol. Aquí están en obras y obras. Bienvenida, calle del Carlos. Vamos a ver, a ver. ¿Tenía un recuerdo? Ya, siguen las obras, a ver. Las obras aquí de la Puerta del Sol. Ahora vamos a cortar, que me riñe a mí.